INVERSIÓN MILLONARIA PARA LA HUASTECA HIDALGUENSE Durante la etapa de consolidación de los programas del bienestar para la región huasteca de Hidalgo, el gobierno del actual presidente anunció que se destinarán poco más de 2 mil millones de pesos a través de diferentes esquemas especialmente diseñados para los pueblos nahuas. De gira por la región que comprenden los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas e Hidalgo, el presidente en compañía del gobernador Julio Menchaca Salazar destacaron que ya se están firmando acuerdos con los gobernadores para impulsar la atención para personas con discapacidades, además de otorgar apoyo a madres solteras y agricultores.